Me manejo en el arte de lo improvisado Sé muy bien por qué estoy parado Sé que estoy bien alimentado Soy el flaco del sur Pero el más pesado Que te quede claro Yo acá estoy parado Preparado para todo lo que venga en la vida Represento como la movida Porque tengo hambre Y soy del Team Narinas Que se pare, estoy en la esquina Yo sé representar la vida Como el daro Representa eje de la rima Ahora me declaro como ejemplo de tarimas Quiero que esto se pudra No hay un ángel de la guarda Guarda Que es una vida insalubre Esto si te cubre Es el nudo detrás de tu espalda Cambio En tres, dos, uno Cuando yo le pego a la base El estilo que lo calculo Rapero dentro compase No se compara ninguno Es mi juego de hace Porque siempre lo calculo Sos el más pesado La gravedad te va a hacer bajar los subos Entendés lo que digo El estilo va a variar Este tonto no compara Ahora viene a lastimar Sabes por qué Este no tiene sativa Dice que es un ejemplo Pero el problema Es que a vos nadie te siga No sos ejemplo A seguir acá dentro del free Porque mi estilo seguro Que tiene iniciativa Él es como Macri En el free Dice mentiras Y si gana la batalla Porque roba como Cristina Así que digo El estilo no la noticia Sabes por qué Sabes por qué Esto es ser directo Vos te llamas Caciónes La improvisación Perfecto Vos te van Llamas Caciónes Dice del puerto O por lo opuesto Hijo de puta Yo te lo voy a responder Como tal consulta Te lo respondo en la disputa Vos si es rap Por lo opuesto Los tintas No se atraen nunca Entonces que me dices Este representa su barrio Sabiendo perfectamente Que acá soy un warrior Pero no sabe moverse Encima de un escenario Por mucho que sus amigos Quieran decir lo contrario Y no se me va el aire Porque me la banco Porque sí que soy freestyler Decí que sos muy bueno Pero en buenos aires Seguro te quemo Este memo No es nadie Al lado mío Por eso pecho frío Yo solo me achico Cuando entro al desafío El signo era el mejor En las improvisaciones Quedate tranquilo Perdete bien A ver los vengadores ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Juro que está lista La cuenta de 3 2 1 Es una réplica Entre los 3 Va a ser 40 segundos Cuenta Arranca Cation Termina Name One Villa Quiero que se pudra todo Para esta réplica Te explico como a los guachines Ahora se les cierra el pico Si hunde pasatiempo El género al que me dedico Tendrías que entender Que para mí Vos no estás listo Porque te voy a ganar Sin recurrir al populismo Solo es la primera Solo es la primera Para demostrar que estos raperos Si acá son cualquiera Tendrían que ganarme Pero no tienen manera Es la espada con la pared Y te corto con madera Son acotes que se me ocurren Por mi mente Pero este no lo escurre Y que sirve suficiente Es más su rap me aburre Repito suficiente Mira desde la cumbre Pero yo soy más realmente No importa No importa la percepción Importa que des el nivel Y la improvisación Y encima Que me va a criticar Acá supuesto Don Yo rapeo No preparo Acá con anticipación Cambio Ey, ey Quiero una mano arriba Dos, dos, dos Eo, 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 eo En tres, dos, uno Le voy a explicar una cosa Que sería lección de vida Mi prosa es maravillosa Porque mal lo diga La espada contra la pared A mí me deseliga No pasa nada Porque tengo la arquitectura De la grima Así que entendés Lo que ahora va a rapear Si este tonto no entiende Que yo lo dejo en su lugar De los vengadores El tonto acaba de hablar Acabo de chaquear Los dedos Desaparecí de acá Es lo que no va a entender No entiende por animo No lo puede comprender No recurre al populismo Eso quiere saber Pero si decirme guachín Decaíste en él ¿Entendés lo que estoy diciendo? Es pura sabiduría A mí no me gana Porque Jacob es real Te dan la réplica Pero no es precario No se sabía Que seguía practicando Navidad con 25 años Cambio En serio me vengo a cruzar Con este cretino Hermano representó A los sanjosestinos Yo te digo algo Porque soy un asesino Bajo los humos Pa' baja Pa' ver donde vivo Pa' que me digas Que soy un mentiroso Con esa altura ¿Vos te crees peligroso? Y quisiera ver Sapo de otro pozo Viviendo en un rancho Y no de puro gozo Porque te crees superior A los grandes en la vida A los desafíes Porque te crees mucho No vas a San José Donde hasta el más chiquito Está perdiendo la fe Pero hablas por hablar Por el cruce de campeones Te sientes campeón acá Hermano Esto es batalla Puro fuego No me importa la altura Si de grande Se subió el ego Tiempo Aplausos gente Pero un aplauso de verdad Fuerte Con ganas Ahí Juro está listo La cuenta de 3 2 1 Pasa Zaina Por acumulación de votos Aplausos para Name Para N... Catiom